Los mejores comentarios del mundo, muchísimas gracias Son cactus generalmente de pequeño porte que no logran superar los 12 centímetros de altura El género cuenta 30 especies de las cuales más de la mitad se encuentran en grave peligro de extinción Tienen forma más o menos globular con un cuerpo carnoso protegido por espinas largas y recorvadas Producen flores durante prácticamente todos los meses cálidos Son por lo general bastante atractivas, aunque un poco pequeñas Los cactus de este género solo son comercializados por viveros Con certificados de producción propia ya que son plantas protegidas Con certificados de producción producir Storm Sonidos de laimbaudic JEiso magnús Mighty Sonаки O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.